Vamos a ir reparando el altar. Muy importante que reparemos el altar en este tiempo. ¿Cuál es el altar? El altar de nuestro corazón, desechando todo aquello que el Eterno abomina y nos está diciendo suelta, abandona. Así que vamos a entrar a la palabra, en el clamor y todo lo que vamos a hacer que el Eterno se glorifique en nuestras vidas. Aleluya. Gloria que vive para siempre. Aleluya. Bendito eres Hashem. Te alabamos y te glorificamos. Exaltamos tu nombre. Sí, Yahweh. Sí, Yahweh. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza al que vive. Aleluya. Damos alabanza al Rey de Reyes. Aleluya. Bendito, bendito, bendito. Aleluya. Oh, Yahweh. Te adoramos. Te adoramos. Aleluya. Oh, poderoso. Hoy venimos delante de usted. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Yeshua. Hoy doblamos nuestras rodillas delante de usted. Sí, Abraham. 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 Sí perdonamos, perdónanos, y enséñanos a perdonar, Señor, limpia nuestros corazones, perdónanos, Señor, perdónanos, inclina, inclina tu misericordia, mira mis hermanos que están suscritos, mira los que han entrado, mira los que están recibiendo, mira los que están ahí, los que están recibiendo, los que van a escuchar este video, los que están ahí suscritos y los que no están suscritos, Padre, Aleluya, que ellos puedan recibir, Padre Santo, Aleluya, Aleluya, seamos reparados, seamos envueltos, oh Elohim, Yahweh, Aleluya, 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 reparando el corazón, Padre, tú nos llamas a ponernos a cuenta, tú nos llamas a renunciar a todas esas obras, a todas esas obras que nos alejan, que nos alejan a tener una santificación, a que estemos limpios, oh, seamos reparados, sánanos y seremos sanos, sálvanos y seremos sanados, Padre, mira aquellos que están sin consuelo, va a salvarse a muy triste, al que está pasando por divorcio, al que tiene problemas en su trabajo, su matrimonio, su casa, sus hijos, su familia, las mujeres, los que están de luto, hombres, esposos, pasando por violencia, tristeza, los pastores, el dolor, la iglesia, la consagración, que muchos han abandonado el camino, Padre, los que están en la cárcel, mira a sus familiares, pasa el bálsamo, Padre, ayude a esos presos a proseguir sirviéndote, ayúdalo, Padre, dale fuerza, Padre, fortalece al que está en angustia, fortalece a aquel que está abatido, Padre, mira toda lengua, tribunación, proclamamos la shalom sobre Israel y sobre el mundo entero, mira la necesidad de las almas, los cuerpos afligidos, la gente que está padeciendo, aquellos que están pasando de hambre, de sed, gente que necesita alimento, sustento, finanza, economía, carro, casa, bienes, Padre, las añadiduras, aquellos que están clamando, llena mi copa, yo quiero recibir fuerza, yo quiero recibir las promesas de tu Espíritu Santo, yo quiero ser limpiado, yo quiero ser renovado, yo quiero andar en camino de justicia, Padre, no permitas que nuestros corazones se contaminen, no permitas que nuestros corazones se llenen de iniquidad, que nuestros corazones se han reparado, Padre, oh, Padre, tú eres torre fuerte, es el nombre de Yahweh, él correrá, a él correrá el justo y será levantado, como dice Proverbios 18 días, Padre, oh, Yahweh los genus, te invitamos, ten rajamín, oh, ten rajamín, abacados, obra con los ministerios, Padre, esos ministerios que están clamando, que están intercediendo, que se están humillando, gente que ha dicho, yo me voy a levantar, yo me voy a consagrar, yo voy a buscar el rostro, yo voy a buscar el favor, yo voy a buscar la respuesta, yo voy a ser revestido, yo voy a ser lleno, yo voy a ser limpiado, yo voy a ser, Padre, luz, aleluya, repara nuestro altar, repara nuestros corazones, guárdanos, Padre, las opresiones del enemigo, revístenos de la armadura, envía, envía tu presencia, la paz, la shalom, el gozo, la plenitud de gozo, ángeles acampando, ángeles descendiendo, la presencia de Hashem en nuestras vidas, rompiendo los yugos, rompiendo las cadenas, echando fuera las miserias, echando fuera la angustia, echando fuera el dolor, Padre, abacabashabah, abacabashabahaya, hurra, vakenna, y shalabashabah, y amasharaya, hurra, camasoh, alabashabah, gracias porque tú provees, gracias porque tú suples, gracias porque tú dadas añadiduras, gracias porque aún no está la palabra, y tú conoces, tú conoces nuestras necesidades, Padre, ayúdanos a ser árbol que da fue en fruto, un fruto arrepentimiento, Padre, un fruto que nos acerca hacia ti, Padre, quita las ligaduras, quita las ataduras de la mente, del corazón, si que usiste este corazón, ten rajaminten, mistericordia, clemencia, ayúdanos a ser atraídos, sabakabashaya, hurra, sabalibashaya, creemos en tus promesas, creemos en tus palabras, queremos renunciar a esta vida, Padre, del pecado, a machacar esta carne, aleluya, muchos en la antigüedad, predicaban en contra de la carne, refiriéndose a la esposa, pero es esta carne, no es la esposa, no es tu enemiga, no es esa es la carne, es la que tú cargas, la que tú batallas, la que se opone, hasta es la voluntad del Señor, hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero el espíritu está dispuesto, pero la carne, la carne es débil, la carne, abasaba, se busca con ayuno, se busca con oración, sereka, yamamashohaya, yamashalabasamahaya, yrabakenda, yamashalabasaya, yrabakenda, yabasamahaya, yabasama, en este altar, en este altar de oración, en este altar, en esta noche, donde estamos clamando, donde estamos intercediendo, donde le pedimos Señor, rompe las cadenas, este corazón renuncie, este corazón renuncie, limpiedad, aleluya, somos tu iglesia, somos tu queilá, somos tu pueblo, que se humilla, que quiere ser limpio, que como iglesia, Padre, tú nos has mandado, vístete de lino fino, vístete de lino resplandeciente, aleluya, abasama, kabashalabasama, urra, bakenda, yabashalabasaya, y nos mandas a limpiarnos, Padre, a que soltemos las cadenas, los yugos, las ataduras, esas ligaduras que nos atan, esas ligaduras que nos tienen encadenados, soltando las ligaduras, solo Yeshúa nos puede hacer libres, elijo libertad, seremos libres, libres de maldición, libres, Padre, no prospere, no alcance las maldiciones, cúbrenos con tu preciosa sangre, hemos sido redimidos, alabashalabasama, ay, alevasoja, somos tu pueblo, amándote estamos, Padre, ten compasión de Puerto Rico, sabemos que hay una sentencia, pero hay una iglesia que se guarda, una iglesia que tú la vas a librar, una iglesia que tú vas a enviar ángeles, cubierta, cerca de nuestros hogares, bachados, cobertura, te pedimos, Padre, esa protección, Padre, que toda la obra de nuestras manos sea fructífera y prospera, Señor, que podamos ver el favor del Eterno, la misericordia, abashalabasaya, irrabakaya, abasaya, 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 suple nuestras necesidades, ayúdanos a vencer, ayúdanos, ayúdanos a buscar tu reino, abasaya, abasaya, abasama, alabashaya, alay, urramay, oh, te amo, Jesús, te necesito, dígale al Eterno, yo te amo y te necesito, aleluya, pero para amarlo a él, tenemos que perdonar primero, primero aquí en la tierra, primero, aleluya, porque cómo vamos a amarlo, aleluya, si no lo hemos visto, y a nuestro hermano no lo amamos, abasanda, limpia el corazón, las ligaduras, aleluya, renunciamos al odio, el rincón, a la venganza, la amalgura, la tristeza, pedimos dominio propio, aleluya, estamos en victoria, levanta tus manos en victoria, bendice, salta, te salto y te alabo, habasaya, habasabajai, hurra, habasala, habasaya, corre fuerte es tu nombre, corre fuerte es tu nombre, que me levante, que me socorre, yo habito bajo la sombra del Shaddai, habasaya, oh padre, más que los dones del espíritu, anhelamos la santificación, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, no queremos ser címbalo resonante, queremos vivir, queremos poner en práctica, queremos ejecutar, aleluya, habasamaya, habasana, habasoha, tú nos mandas por tu palabra, ser limpiados, haba, aquí, habasamaya, irra, habasena, habasamaya, si, Yahweh, si, Yahweh, amándote estoy, aleluya, sabakabashanda, nuestros corazones se han reparado, aleluya, nuestros corazones se han reparado en esta hora, aleluya, vamos a aclamar, aleluya, vamos a la palabra, a las obras de la carne, aleluya, aleluya, no es fruto de la carne, escuche bien, como muchos por ahí dicen, son las obras de la carne, las obras de la carne que se manifiestan, aleluya, y tu carne no es tu esposa, la que la gente pone, que si tu enemiga es tu esposa, tu enemiga no es tu esposa, porque muchos maridos dejaron su esposa, las maltrataron, la humillaron, la trataron como una porquería, porque muchos predicaban, tú duermes con tu enemiga, y todavía hay personas ignorantes de la palabra, por falta de conocimiento, dicen esas cosas y maltratan a sus esposas, cuando usted maltrató a su esposa, se cierra las puertas, sus oraciones, Dios no las escucha, y sus graneros son estancados, Gálatas 5, 16, verso 23, Gálatas 5, verso 16, hasta el 23, las obras de la carne, y el fruto del espíritu, las obras de la carne, y escuche bien, el fruto del espíritu, el fruto del espíritu, es perfecto, por cuanto no necesita, verdad, ser reparado, más bien nosotros tenemos que aprender, que el granito de mostaza, es un grano bien pequeño, pero cuando crece, es un árbol frondoso, o sea que nuestra fe, tiene que seguir aumentando, cada día más, y el fruto tiene que ir avanzando, cada día, llenándonos y limpiando, pero vamos a ver las obras de la carne, las obras no fruto, son las obras hermanos, Gálatas 5, verso 16 al 23, con la reverencia, con la bendición del Padre, y el Espíritu Santo, gracias Yeshua, Amén, Amén, Padre que podamos ejecutar esta palabra, ponerla en obra, ejecutarla en el corazón, y vivir conforme, a el Espíritu, y renunciar, y machacar esta carne, con el ayuno, oración, y la palabra, es como único, podemos vencer, por medio, del Espíritu Santo, que nos da la jarra, la fuerza, Aleluya, Él es el paracleto, el que nos da la fuerza, para proseguir, y dice que el Espíritu Santo, Aleluya, nos guía, a toda verdad, y a toda justicia, Aleluya, y no es que estemos borrachos, sino llenos de su presencia, porque nada tiene que ver con la borrachera, los borrachos, Aleluya, viven conforme a la carne, pero nosotros estamos llenos de su presencia, revestidos de su presencia, Gálatas 5, 16, verso 23, la obra de la carne, y el fruto del Espíritu, digo pues andar, en el Espíritu, y no satisfacéis, los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, es contra el Espíritu, y del Espíritu, es contra la carne, estos se oponen entre sí, estos se oponen entre sí, escuche bien, estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales amonesto, como ya los he dicho antes, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios, más el fruto del Espíritu, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y templanza, contra tales cosas, no hay ley, fíjese claramente que dice la palabra, en Gálatas 5, digo pues, anda en el espíritu, no es que usted ahora va a andar como un fantasma en el aire, no, es que usted tiene que tener una vida de relación, la religión que tú dices cargar para tenerla de boca, o el amuleto que lleve, eso no te va a salvar, ni la estatua, ni el cuadro, ni, por más que nosotros tengamos chofal, menoraz, que eso no es idolatría, nada de eso, o carguemos, no, no es cargar ni siquiera la Biblia, es vivir las sagradas escrituras, digo pues, andar en el espíritu, y Dios nos manda a andar en el espíritu, y cómo se puede andar en el espíritu, consagrándose día tras día, oración, ayuno, palabra, un tiempo de estudio para seguir creciendo, congregándose, recibiendo y alimentándose, ¿de qué? Porque todos los días si te gusta comer, si tú pasas hambre, ¿verdad? Y tú ayunas, claro que sí, excepto eso, pero los que no ayunan, si no comen, se vuelven, olvídese, se les trepa la carne, digo pues, andar en el espíritu, y no satisfacéis los deseos de la carne, fíjese claramente, que no satisfacemos los deseos de la carne, o sea, no le abramos rienda suelta a la carne, usted le da un poquito a la carne, y la carne, olvídese que se manifiesta, y para cerrar esas puertas, solamente oración y ayuno, porque el deseo de la carne, es contra el espíritu, y el del espíritu, es contra la carne, fíjese que la carne, se opone a la voluntad del espíritu, claro, porque los deseos de la carne, son las cosas terrenales, las cosas mundanas, los placeres, momentáneos, pasajeros, pero que no nos acercan a Dios, más bien nos hacen acercar a la perdición, nos aleja del espíritu, y que espíritu, el espíritu santo, que se supone que more, en cada uno de aquellos, que le han dicho, Jesús soy tu hijo, te confieso y me arrepiento, aleluya, entonces claramente, bendito sea el eterno, yo lo dije así resumido, pero esto es más que decir, Jesús soy tu hijo, esto es aceptarle, confesarle, creer en el corazón, tener una vivencia, bendito sea el nombre del Señor, dice, que la carne y el espíritu, se oponen, esto se opone entre sí, para qué, para que no hagamos la voluntad del Señor, hermano, para que andemos en desobediencia, para que hagáis lo que quisieres, para que hagamos lo que nos dé la gana, el problema, de eso, de hacer lo que nos da la gana, es que si vivimos haciendo lo que nos da la gana, estamos camino de perdición, porque entonces, vamos a dar carne, 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 peleamos, gritamos, nos emborrachamos, nos endrogamos, nos marihuanamos, y todas esas cosas, pero fíjese claramente, pero si soy guiado, por el espíritu, por eso mucha gente, para practicar su pecado, para no renunciar, porque la palabra dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz, toma tu madero, toma tus pruebas, toma tus aflicciones, y sígueme, estos tres detalles, son los que la gente no le gusta, negarse a sí mismo, no quieren negarse, porque quieren vivir conforme, a la obra de la carne, tomar la cruz, yo, yo no quiero pasar pruebas, yo quiero tener, las bendiciones de Jehová, sin sacrificio, así muchos piensan, y seguir a Cristo, ay no, no tengo tiempo para eso, soy muy joven, así dice mucha gente, bendito sea el eterno, estas tres excusas, que la gente pone, hoy en día, muchos para justificar, para justificar, dicen, yo no creo en la Biblia, porque le escribí un hombre, justamente, no le iba a escribir un mono, otra cosa que dicen, yo no creo en Dios, y no creo en el infierno, justificándose, por más que usted no crea en Dios, va a pasar por el juicio final, va a pasar por el tribunal, ahí, vas a creer en Dios, cuando lo veas cara a cara, y lamentablemente te diga, yo no te conozco, porque tú nunca creíste en mí, tú me negaste, el que niega a Jesús, no es hijo, una cosa es ser creación de Dios, y una cosa es el hijo, para ser hijo, usted tiene que estar inscrito, en el libro de la vida, aquí en la tierra, para un padre, reconocer un hijo, tiene que ir al registro demográfico, a certificar, y poner su apellido, en un documento oficial, muy importante, que se llama, certificado de nacimiento, fulano de tales padres, de mi engano, si nosotros, no estamos escritos, en el libro de la vida, no somos sus hijos, somos hijos, del diablo, tan fácil, entonces, la gente, por justificar, no, yo no, yo no voy a, yo no creo en el infierno, el infierno es aquí, no te preocupes, cuando tú te mueras, por no haber creído, vas a creerlo, porque lo vas a ver, cara a cara, eso no hay que discutir, usted no se ponga, a discutir con la gente, uno no quiere, que nadie se pierda, Dios no quiere, que nadie se pierda, nosotros estamos luchando, por eso que estamos orando, estamos diciendo, señor rompe estas cadenas, quita estas ataduras, no te sientas mal, cuando empiecemos a hablar, esta palabra, y decir, hermana, yo no sabía, y lo practiqué, pues no te sientas mal, porque estabas ignorante, ignorante no es un insulto, ignorante es que no tenías conocimiento, de que eso no era agradable, ante los ojos de Dios, o sea, tú no lo sabías, eso es un punto muy importante, ahora, ahora que lo sabes, y dices, wow, yo estaba ignorante, porque tenía una religión, defendía mi religión, porque eso fue lo que aprendí, pero no leía la Biblia, ahora que has leído la Biblia, que le vas a decir, señor padre, perdóname, me humillo, reconozco, hice todas estas cosas, porque no leía la palabra, y defendía más la religión, más a la, a la fe, de que si la abuela, tatarabuela, la cadena, esta de la idolatría, y no miraba, que más allá de todo eso, de tener un Dios de labios, que no es Diosito, pequeñito, sino un Dios grande y poderoso, que todo lo puede, y nada es imposible, para romper las cadenas y legaduras, él nos puede levantar, proseguimos, bendito sea el nombre del señor, el hombre se justifica, mire hermano, yo le he dicho claramente, este testimonio, yo le he dado varias veces, hubo un joven, que yo conocí, que Dios le llamó, y le dijo el señor, en un servicio, en una cancha, va angelístico, te quedan pocos días de vida, yo te estoy llamando, tú tienes la opción, me sirve, o no me sirve, la excusa fue, yo no, yo estoy muy joven, yo no quiero que se yo, este, no había compromiso, 20 mil excusas, lamentablemente, lo mataron, se cumplió la palabra, el señor se lo dijo, no quiso el señor, donde está, y en el cielo no está, está con el diablo, en el infierno, con los demonios, ¿por qué? Porque negó, negó ser hijo de Dios, por eso te digo, esto no es poner una fotito, y mandar todo el mundo al cielo, usted cree que un Dios tan justo y santo, usted me dice que en el cielo, van en marihuanao, en pericao, en drogao, alcao, matao, emborrachao, van para allá arriba, no hermano, hay que arrepentirse de esa obra, porque eso son obras de la carne, Dios es santo, Dios no es cualquier cosa, Dios es un Dios santo, cual es padre y rey de reyes, que él está en su trono, y se merece toda la reverencia, digo pues andale en el espíritu, no satisfacéis los deseos de la carne, hay que negarse, y como nos negamos, entregándonos al señor, confesando nuestros pecados, buscando una vida de consagración, todos los días, no es decir de boca, yo cargo esta religión, usted puede cargar una religión de boca, y eso no te va a salvar, es una relación con el eterno, por más que usted estudie, ni el instituto, usted puede decir, yo estudié esto, eso no te va a salvar, te puede saber la Biblia completa, yo la he leído completa, eso no me va a salvar, yo necesito reparar mi corazón, y todos los días decir, rompe estas cadenas, quita los demonios, quita la atadura, quita lo que oprime, quita lo que ata, quita las malicias, quita mis pensamientos, endereza mis pasos, olvídese hermano, hay que decirle Señor, rompeme una vasija, quita las malicias, las diabluras, lo que quieras decirle hermano, pero no podemos ser hipócritas, ante la presencia del Señor, seguimos, digo pues andale en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, es contra el Espíritu, va a haber una posición, por eso cuando usted decide clamar, a mí me ha pasado, ahí empiezan a llamar, mi llama que te llama, mi llama que te llama, especialmente, a la hora del altar de oración, justamente eso es llama y que te llama, llama que te llama, bueno hermano, yo realmente lo digo sinceramente, ignoro, yo no voy a contestar en pleno, soltar la oración, por contestar una llamada, a menos que sea algo de emergencia, que lo he tenido, que sea algo de emergencia, que yo tenga que parar, y digo pues prosigo, me detengo, y paro, pero ya es porque llevo tiempo orando, pero comenzando, a menos que sea algo grave, pero evito, evito, y he aprendido a evitar, porque es que siguen, llama y llama y llama, oh Dios mío santo, y eso incomoda y molesta, porque si se dijera así, es para hablarte la palabra, para darte bochinche, para darte quejas, eso no edifica, eso hay que alejarlo, eso son obras de la carne, mire lo que dice la palabra, porque el deseo de la carne, es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el espíritu, no están bajo la ley, dice que manifiestas, son las obras de la carne, se son manifiestas, y se dejan ver, si son manifestadas, es porque se van a dejar ver, por eso usted puede decir, cuando una persona anda en el espíritu, usted dice, yo lo veo pasivo, yo veo un brillo, yo veo que, que hay una pasividad, hay algo, se siente chalón, hay algo especial, porque anda en el espíritu, cuando andamos en la carne, olvídese, la carne, usted, pastual, canú, canú, entonces, mire, cuando es andar en el espíritu, entonces, hermana, como tenemos que andar, pues en el espíritu, hermano, porque la palabra lo dice, andamos en la carne, que vamos a tener, bendito sea el nombre del Señor.